Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Hace unos días se llevó a cabo en Argentina un evento para entregar premios a aquellas personas que hacen contenidos para las redes sociales, ya sea en Facebook, en YouTube, en Instagram y en algunas otras plataformas que tal vez no son tan conocidas. Pero pensaba justamente en esto de la entrega de premios, ¿no? Pueden haber premios a la mejor película, a los mejores actores. En Argentina también tenemos como, por ejemplo, los premios para los programas de televisión, para la radio. Y hay muchos de estos eventos y cada vez creo que van a haber más porque hay mayores contenidos. Y pensaba en esto de ganarnos un premio. No sé en tu caso, pero en el mío la verdad es que no he ganado muchos premios. Sí, cuando era chica, ahora que me estoy acordando. Muchas veces salí mejor compañera. Mi fuerte siempre fue lo social. Y la verdad es que muchas veces en la escuela he salido mejor compañera, votada por los alumnos de mi curso. En otros lugares donde he estado y se ha jugado o se ha hecho esta competencia, no esta votación, he salido mejor compañera. Y después en el deporte fueron pocas veces, pero creo que fue en bola y seguro en el colegio compitiendo. Pero no he tenido tantos trofeos o premios en cuanto a una elección. Pero en esto de pensar en qué soy buena, en qué soy bueno, como para estar en una terna de personas elegidas o votadas. Si las personas nos preguntaran qué es lo que mejor haces o sabes hacer, creo que es difícil responder esa pregunta. Y no sé por qué nos cuesta tanto. Porque identificamos tan rápido lo que no nos sale, lo que no sabemos. Pero cuando alguien nos pregunta qué es lo que haces bien, es como que ahí no nos animamos. O tal vez no creemos que hacemos muy bien determinadas cosas. Pero está bueno pensar y decir, bueno, la verdad es que me podría ganar un premio porque soy excelente en la cocina. Otro puede decir porque soy el que más cumple en mi trabajo. Y me gusta esta manera de empezar una nueva semana mirándonos y viendo, reconociendo todas las cosas buenas que hacemos y que tenemos. Que estoy segura son muchísimas. Si comenzamos a tomar nota y hacemos una listita, nos vamos a dar cuenta que hacemos muchas cosas bien. Y que lamentablemente nos centramos tanto en las que no nos salen tan bien o las que lo hacemos pésimo. Pero qué bueno es mirarnos con unos ojos diferentes y decir, la verdad, me ganaría un premio en esto. O por lo menos estaría nominado como mejor compañero en mi trabajo. Como tener ese premio a la responsabilidad, a llegar temprano, al ser honesto. O tal vez sos muy bueno en la cocina, en las manualidades, en la mecánica. No sé, creo que cada uno podemos tener muchas cosas que las hacemos y las hacemos bien. Y está bueno poder reconocerlos. Y no ni siquiera ver lo que el otro hace bien, sino hacernos cargo de lo nuestro, de todo lo bueno que hay en nosotros. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, hay un versículo que me llamó también la atención y que nos lleva a pensar y a reflexionar también en esto de tener un premio. Y hay muchos, muchos ejemplos en la Biblia donde habla de esto, pero en Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquellos que hemos comenzado a transitar este camino que nos conduce a Dios, que nos conduce a una vida plena en Él. Se trata de esto, ¿no? De poder avanzar hacia esa meta, sabiendo que vamos a ganar un premio y que también lo tenemos que hacer de la mejor manera. Creyendo que cuando las cosas se ponen difíciles, igual vamos a poder avanzar. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice bienaventurado, o sea, más que dichoso, más que feliz, el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Nosotros vivimos y corremos esta carrera de la vida creyendo que vamos a obtener un premio. Y ese premio nos lo va a dar Dios el día que estemos cara a cara con Él. Pero lo bueno de esto es que debemos seguir avanzando, buscando siempre ser mejores, buscando siempre la ayuda de Dios para que esto sea posible. En este día te abrazo, te bendigo y te animo a que puedas comenzar tu lista de todas esas cosas buenas que sabes hacer. Y hoy las podemos plasmar en un papel. Que Dios te bendiga.